¿Qué tal queridos amigos? Les habla Picaflor de los Andes y sus amigos Caminando por valles, quebradas, hermosos pueblos Asientos mineros y lejanos vivió río En cada nota musical, en cada expresión Hay una voz y una mano amiga Que sabe de nuestros triunfos, de nuestros fracasos Nuestras alegrías y nuestros pesares Por ello, amigos y amigas del alma Con el cariño de siempre Aquí van las versiones de arrancadas del alma folclórica del Perú Y de lo más profundo de nuestro ser Llegan a vuestros corazones Los invito a sentarse y a escucharme, queridos amigos Teicapacuy, huyalipamay, como se dice en Huanca ¿Qué tal queridos amigos y amigas del alma? Tengan ustedes muy buenos días Nuevamente con tu programa Clarinadas Peruanas Un programa pionero, un programa de ataño Creado, fundado por don Víctor Alberto Gilmaima El Picaflor de los Andes Hoy viernes 12 de julio del 2023 Entramos a sus hogares sin tocarles la puerta Claro que sí A través de la página sitio oficial Picaflor de los Andes ¿Ya están viendo? Claro que sí El día de hoy tenemos esta Nuestra invitada La primera voz del grupo Amaranta Karina Benítez Y también con nuestra Norquita Monzoni Buenos días Norquita Monzoni Buenos días a todos ustedes Queridos amigos, queridos públicos Que nos están esperando Nuestro programa Clarinadas Peruanas Para todo el Perú y el mundo entero Tu programa, nuestro programa Que nos relacionamos ahorita, ahorita, ahorita Con nuestro Picaflor de los Andes Con un gusto tan grande De tener a una de las mejores intérpretes Del cantar andino Resta Karina Karina Benítez De Amaranta Del grupo Amaranta Muy buenos días, Karin Buenos días, maestra Maestra, muchas gracias Pero yo pienso que todavía no puedo Tener ese título de mejor Pero sí, encaminada Agradecida contigo, querida Zoyla Querida Norca Por la invitación Para mí es un honor inmenso Estar aquí Es un honor inmenso Poder apreciar el legado Del maestro Picaflor de los Andes Apreciar sus trajes Porque estoy en un lugar Para mí, sagrado Y feliz de la vida De haber llegado al programa Mil disculpas la hora Por favor, la tardanza, chicos El desayuno estaba tan suculento Claro que sí Nos vamos primeramente A esta hermosa mulicia En la voz del genio Del Guaita Payana Y después volvemos nuevamente Con Karina Benítez Para saber un poquito más Del Grupo Amaranta Y Karina Benítez El Proletario Soy la gracia al divino ¿Por qué vuelvo a contemplarte? Porque vuelvo a contemplarte Doy las gracias al divino Porque vuelvo a contemplarte Porque vuelvo a contemplarte Cuando la dicha siente el alma Al mirar tu panorama Y tu cielo azulino Y tu cielo azulino Vuelvo a ti tierra adorada Buscando el amor de antaño Vuelvo a ti tierra adorada Buscando el amor de antaño Buscando el amor de antaño Con lágrima Con lágrima en los ojos Vuelvo a contemplarte Con lágrima en los ojos vuelvo a contemplarte Tierra mía Con llanto en el alma después de amar Vuelvo a partir Mañana cuando me vayas Te llevaré dentro de mi alma Mañana cuando me vayas Te llevaré dentro de mi alma Si muero lejos sin verte Mi último adiós será pronto Si hay algún nombre Si muero lejos sin verte Mi último adiós será pronto Si hay algún nombre Tu nombre será pronto Si hay algún nombre Si muero lejos de ti Pronunciaré tu nombre Así hemos escuchado esta hermosa mulisa de antaño Un clásico de esas épocas En la voz del genio del guaita paiana Pica flor de los andes Como vuelvo a decir Hoy en día pues para nosotros es grato Tener a Karina Benítez Sobre todo de este grupo amaranta Que está dando mucho de verdad Por nuestra música andina Y sobre todo que se está viendo Que yo creo que nuestra música Está llegando a primero Yo creo que se está haciendo ya justicia Con lo nuestro A través de esos grupos Nuevas generaciones Que están cantando sobre todo A jóvenes A pequeños Y que nos hace pues bailar Reír Gozar Y hasta llorar Con la música de antaño Claro que sí Sí o no Karina Muchas gracias querida Soila Y que venga de ti Que eres hija de la artista A quien yo más De la música andina A quien yo más admiro Y admiraré por siempre Y para siempre Y me siento muy honrada De estar aquí Me siento orgullosa De poder compartir contigo Contigo Norquita De recordarlo De conocer sus trajes Y demás Y me siento feliz también De que me hayan permitido Poder interpretar sus canciones De poder mantener todavía viva Su imagen Y todo su legado A través de su música Así es Karina Sobre todo pues Este Grandes pioneros Sobre todo Este Como lo he dicho Se está haciendo justicia A toda esa lucha De esas épocas A toda esa guerra Como se dice Pero por el amor A lo nuestro A nuestra identidad Bueno queremos saber Yo creo que todo el público Desde ya desde muy antes Me han estado escribiendo A mi WhatsApp Las preguntas Sobre todo Para hacerte Karina Quieren saber un poquito más de ti Sobre todo Quieren saber también De esta hermosa agrupación ¿No? Una hermosa Grande agrupación De grandes instrumentos Sobre todo Claro que sí Sobre todo ¿Qué significa amaranta? Amaranta significa Flor imprecedera Flor que nunca se marchita Ese es el significado Del nombre Pero también Para mí Algo que es sumamente importante Es que el amaranta Es la flor del amarantus Que es el nombre científico De la kiwicha La kiwicha La kiwicha Es un alimento Por excelencia Que ha acompañado A la gente del Ande Toda la vida Durante generaciones Desde que fue descubierta Es más Y bueno Esta planta Es emblemática Y porque nunca se marchita Además Porque su semilla En realidad es la flor Es la amaranta Qué rico Claro que sí Mira El alimento La kiwicha Qué bonito De verdad Y cómo así nace Para poner Ese nombre tan específico A esa agrupación A ver Amaranta Yo lo leí por primera vez En la obra Cien años de soledad De Gabriel García Márquez Leí por primera vez El nombre Amaranta Y me gustó muchísimo Dije Qué bonito nombre Algún día Cuando tenga una hija Voy a ponerle ese nombre Entonces lo tenía ahí En mi corazón Y hasta que se vino Eso del proyecto De la música Y dije Entonces ¿Por qué no ponerle Amaranta al nombre Que significa Flor imperecedera Así como que No queremos que se marchite Y perezca nuestra música Qué lindo Mira Qué bonito De verdad Hoy en día También se podría decir Que Amaranta Pues les ha dado Sobre todo ese nombre Esa flor Les ha dado todo este éxito Tanto mundial Como también regional ¿No? Sí En eso estamos Es una tarea grande Norquita Poco a poco Dios Mediante Sí Estamos tratando De llegar A un público masivo Buscando que La música andina Peruana Sea reconocida Querida en el mundo entero Así como se quiere Así como Tanto quieren un mariachi En cualquier parte del mundo Saben y reconocen Los mariachis mexicanos Entonces ¿Por qué no hacer eso De un huayno huanca? ¿Por qué no hacer eso De un huayno yacuchano? Y demás Porque tenemos tanto Tanto por ofrecer En este país Es verdad Nuestro Perú es hermoso Y cada región Ya lo hemos dicho Tiene sus tradiciones Costumbres Tiene los ricos Su gastronomía Tiene tanta bordaduría Sobre todo Tantos tejidos Tantos colores Yo me he quedado emocionada Viendo los chalecos En vivo y en directo Porque lo único Que yo había visto Pues durante Desde que yo era niña Es fotos Las láminas De los cassettes Que mi mamá tenía Porque mi mamá Es recontra Hinchas Seguidora de Picaflor De los Andes Y pues tenía Casi todos sus cassettes Y pues yo de pequeñita Lo que podía apreciar Era, ¿no? Las láminas Miraba sus chalecos Y yo pues soy admiradora Desde que lo conocí O desde que lo escuché En mis primeros años A eso Junto te iba a preguntar Para ti ¿Qué es Picaflor de los Andes? Picaflor de los Andes Es la más grande luminaria Del cantar andino Porque hasta ahora Creo que no ha nacido Alguien con esa voz Con esa forma De llegar a través De la interpretación Y que se complementa Muchísimo más Con su calidad De compositor Tremendo compositor Por nada No por nada Se le ha denominado El genio de Guaytapallana Porque realmente Era un genio para cantar Era un genio para interpretar Era un genio para componer Para componer Así es Para componer Hermosa voz, ¿no? Exacto Porque hoy en día Se acomoda Hoy en día Todos tenemos nuestros arreglitos ¿No? La tecnología nos permite Nuestros arreglitos Pero en aquella época Imagino yo Pues que no había Afinador Estos programas Que te afinan la voz Sino Él pues tenía Algo natural Una afinación natural Una potencia natural Un registro impresionante Además Y un sentimiento Y un sentimiento Son muy pocos Y sobre todo Esa genialidad Que le daba Para componer Así es Y sobre todo Adelantándose Incluso adelantándose A la época Claro Tremendo Tremendo Era yo Espero de todo corazón Que la música La imagen Y toda la obra De Picaflor de los Andes Se mantenga A través de los años A través de los tiempos Los siglos Si fuese posible Que los peruanos Nos identifiquemos más Con lo nuestro Con nuestra música Y que reconozcamos Además En la música A quienes han abierto Un camino importante Para nosotras En las nuevas generaciones De muchos años ¿No? Sí Que se usó fuerte Bueno Nadie lo quería Pero ahí Ha salido adelante Los generos Gracias A la música Ah sí Nos olvidamos Sonny Claro que sí ¿Cómo funciona La música amaranta Con lo contemporáneo Y lo tradicional A ver Son muchas cosas Hay Implica La parte técnica También al momento De grabar Obviamente Las circunstancias De como eran antes No permitían Que algunas cosas Puedan hacer ahora En cuanto a tecnología Me refiero Usando instrumentos Contemporáneos Como la batería El bajo electrónico El teclado Que en ese tiempo De repente No se usaba O no se tomaba en cuenta Porque pues no Formaba parte De la idiosincrasia De la cultura todavía Entonces como Ha ido pasando El tiempo Esto se ha ido El mundo Se ha ido globalizando Los instrumentos Así como en sus primeros tiempos Fueron adoptados Porque el saxofón Obviamente no es peruano Pero llegó Y se adoptó Y se hizo parte Del sentimiento Del hombre andino Así mismo Nuevos instrumentos Que llegan De acuerdo a la tecnología Forman parte Para seguir transmitiendo Ese sentimiento Entonces hemos tomado Estos instrumentos Buscando calidad Buscando Parecernos O estar a la altura De los estándares Internacionales Para que las nuevas generaciones Puedan darle Una mirada Como creo yo Ya está pasando Claro que sí Y tú sobre todo Después de este sentimiento Y tú cantar Pune Ay qué linda Gracias Gracias No claro Y tiene toda la razón De verdad Siempre La música es verdad Hay que ser Como dice Abrir los ojos Hacia la nueva Era de la nueva época Evolucionando Pero sin quitarle La esencia La esencia La originalidad La identidad ¿No? Y respetando también Los estándares O lo que ha dejado La generación anterior Respetando las formas Respetando las melodías Y demás Claro que sí Una canción Volvemos con Amaranta Vamos con una canción Que nos pide el público Ya también Karina nos va a estar cantando Nos va a estar interpretando Algunas canciones Canciones de ayer De hoy Y de siempre En tu programa Clarinadas Peruanas Con Karina Benítez Del grupo Amaranta ¡Vamos con Amaranta! ¡Vamos con Amaranta! ¡Vamos con Amaranta! Y yo ya conozco lo que está por Ñar, 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 el año 73 Y ay, 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 conozco lo que está Ñar, 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 conozco lo que es bien ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Así es, Amaranta Sinfónico en realidad es una puesta en escena, es un concierto que vamos a tener próximamente Justo Y ya les voy a contar ya cuando pregunte la dueña del programa ¡No! ¡Avanza hija! ¡Avanza! 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 Este 23 de julio, ¿qué vamos a tener? Así es, el 23 de julio va a ser en el Amfiteatro, esta vez Norquita, vamos a presentar Amaranta Sinfónico Que es un concierto en el que vamos a participar toda la agrupación acompañados por una orquesta de cámaras De cámara, de cuerdas, violines y bueno, esto va a ser algo especial y diferente Que espero puedan acompañarnos, que puedan estar con nosotros Esto va a ser en el Amfiteatro del Parque de la Exposición el 23 de julio ¡Uy Dios mío! Tienes público para rato, Cari Cada vez que haces un evento, yo también me he quedado asombrada, se llena Lo mejor todavía es que, sobre todo, cómo emocionas Cómo emocionas a nuevas generaciones que hasta yo misma me he quedado de verdad admirada De verdad, y cuando cantan las canciones, no solamente mi padre, también de Flopo Carina Esas pioneras, los chicos, jóvenes, cómo cantan, con qué amor, de veras Yo ya comentaba que cuando es esa veo que están cantando, sientes envidia Mi nombre, Dios, digo, Diosito, qué lindo, de verdad, qué lindo que se siente Que estas canciones, sobre todo, tomen, haga esas emociones al ser humano, ¿no? Y es que también las canciones, en realidad, creo yo, que provienen mucho más de las canciones De cómo han sido compuestas, en las circunstancias, de repente, del compositor en que han sido compuestas Las letras y demás, la melodía, que son melodías geniales, en realidad Y que, definitivamente, yo estoy sumamente agradecida contigo, Zoyla Con toda la familia de Don Víctor Alberto Gilman, Mápica Flor de los Andes Por haberme permitido poder interpretar esas canciones Por haber hecho o aceptado que forme parte de nuestro repertorio Y que nosotros, orgullosamente y feliz, con todo el corazón, interpretamos también No, también, más bien, tú das el ejemplo, como te dije, la primera vez que te conocí Eres la primera, de verdad, que hoy en día hace el reconocimiento a estos nuevos valores Solamente con nombrarlos, ¿no? Sobre todo, le das ese valor, sobre todo Al nombrar quién es el autor y el compositor, ¿no? Sin quitarle el derecho Y de verdad, no es porque hoy nos conocimos, o ya no estamos conociendo, o somos amigos, no Te dije la primera vez que te conocí, eres la primera, de verdad Que le das ese reconocimiento a mi padre y a muchos grandes pioneros Porque te he escuchado y siempre te sigo, como digo, yo ahí estoy viendo quién es No, y sí, ¿para qué? Y eso es lindo, de verdad, es lindo Porque a través del trabajo, tú también los realzas Y no los dejas, este, que sobre todo se queden ahí escondidos Y solamente realzas las letras O solamente realzas la música, las melodías Realzas a quién A quién se quemó, como dicen, las pestañas Las neuronas Las neuronas Para componer una canción Porque sí se puede componer una canción Pero vamos que si esa canción Llegue al fondo del corazón De cada ser humano Y pueda vivir todas estas generaciones Estas generaciones Están pasando generaciones Están pasando generaciones Y fronteras, porque en Bolivia Es increíble como gustan también de las canciones de Pital Serrero Sández Y como nos piden también por allá Sí, uy, mira qué lindo Algún día iré yo violenta Claro que sí Cari, descríbete ¿Cómo es nuestra Carina Benítez? Sobre todo Aunque no parezca, Soyla Aunque no parezca Norquita Yo soy bastante tímida en realidad Soy una persona Un poco insegura, podría decir Siempre y cuando no esté en el escenario O alguien ahí que no sea Yanecita o Emilio Me digan, ya, de una vez Entonces ahí como que me transformo Y me convierto en la vocalista de la agrupación Amaranta Pero en mi día a día Soy una persona bastante pacífica también Y un poco introvertida en algunos momentos Sin embargo, soy muy apasionada por la música Soy una persona que ama Soy una persona que podría vivir cantando o haciendo o grabando O produciendo los conciertos Mi vida se ha tornado de un tiempo a esta parte En hacer, respirar y vivir música Qué lindo, de verdad Eso es la música, eso es lo que hace la música Eso es la música lo que hace con el ser humano, ¿no? ¿A qué edad? Empecé a cantar, a ver, a los 13 años Tengo un video de cuando estaba concursando en el colegio En mi tierra, en pausa Paucar del Sarasar Ayacucho Ayacuchana, soy Ay, ayacuchana Y bueno, desde los 13 años participé en un concurso de voces Que tuve la oportunidad de ganar Fue una etapa provincial, luego una etapa regional Que también tuve la oportunidad de ganar en toda la región Ayacucho Y así, pero posteriormente tenía que estudiar Y mis papitos como que no, en ese tiempo no estaban de acuerdo Como me contabas también, querida Soyla De que papá no quería que los hijos canten Por obvias razones En ese tiempo, ¿no? Y entonces yo vine a la capital a estudiar Terminé mi carrera Estudié en realidad dos carreras Porque se me metía tanto a la parte académica Para que no me desarrollara artísticamente Pero terminado ya esta etapa de mi vida Entonces decidí hacer nuevamente música Decidí seguir cantando Y empezar este proyecto Amaranta ¿Y siempre desde pequeña te fuiste hacia el género? Sí, música andina ¿Andina? Sí, toda mi vida haciendo música andina Haciendo cultura también Porque cuando tuve la oportunidad de trabajar En mi carrera de ser periodista He estado trabajando en el programa Canto Andino Que me permitió viajar por todo el Perú Y haciendo también reportajes de la fiesta A los artistas, entrevistaba a artistas He sido asistente de producción A cuántas artistas no les he ayudado A ponerse su pollerita y demás Y apasionadísima yo por todo lo que implique Así es, sí Me recuerda Con mi gorrita, con mi gorrita de magia blanca De ese tiempo Magia blanca Qué bien, Cari Pero Ayacucho, pues Tierra de grandes poetas, músicos Heroína, María Alparado de Bellido Dios mío Y mi padre lleva sangre ayacuchana Ah, sí Yo también Acabo de confirmar Cuéntenle por favor Porque yo he compartido la transmisión Y yo, Norquita, perdóname Mucho tiempo yo he tenido esa duda Y así pienso también que todos los de mi generación tenemos esa duda Porque mucha gente de Aguanta Ayacucho, mis paisanos ayacuchanos Atribuyen o piensan que el maestro Picaflor de los Andes Era guantino Pero no están alejados de la verdad Porque tiene su 50% de guantino Claro que sí Y eso nunca lo hemos dudado los hijos Porque mi abuela paterna es guantina, de guanta Ya ve, entonces Y claro que sí No están lejos de la verdad Claro, por eso mi padre también decía Picaflor es de todo el Perú De todo el Perú De todo el Perú, decía mi padre Y como te digo Mi abuelita tuvo que llevárselo a mi papá Hacia Guanta Porque estaba en Huancayo Papá nació en Huancayo, Tambo Pero se lo llevó a Huanta Por cosas pues de la vida Personales De la vida, ¿no? De la vida Y ahí es donde mi abuela lo hace doble partida Tanto en Huancayo como también en Huanta Y algunos ¿Habotinada partida en Huanta? Sí, sí, sí De bautizo De bautizo De bautizo Ya muchos atribuyen pues por esa partida Que papá es guantino Es guantino Pero bueno, pues Picaflor de los Andes De todo el Perú De todo el Perú Él nació en el Perú Nació en el Perú Suficiente, claro que sí Karina, ¿qué tenemos este 23, hija? 23 de julio, querida Soyla Ah, por favor, producción Han traído entradas, ¿no? Mínimo Mínimo han traído entradas, producción Si no lo mandamos con, ¿cómo se llama? Con Uber Bueno, quiero contarles que el 23 de julio estamos presentando un concierto denominado Amaranta Sinfónico Será en el Amfiteatro del Parque de la Exposición Norquita Estás invitada, por favor A la familia también A que puedan acompañarnos Bueno, va a empezar a esto de las 4 de la tarde Con grandes invitados En realidad tenemos invitados muy variados Como en realidad Cumbia, por ejemplo, está Mauricio Mezones Sí, sí Está Raíces de Jauja, Max Salvador, Porfirio Aibar Y bueno, y demás artistas sorpresas que también van a estar presentes Y no sé si Soyla se quiere animar a cantar Para que nos acompañe ese día No sé, puede ser, ¿no? Puede ser, puede ser Porque yo pienso que todos los hijos han heredado esa calidad vocal Sí, pues, Cari, pero como yo te estaba contando también Hemos tenido un poquito de conversación sobre Así como tú dices que tu mami y tu papi Pues no querían que tú seas cantante, ¿no? Sobre todo papá también Papá, mi papá al menos a mis hermanos mayores Él decía, yo soy el único que va a estar en un escenario Yo quiero salir, más no verlos que ustedes estén entrando por otra puerta Ustedes tienen que estudiar Ustedes tienen que seguir su carrera, ¿no? Y a buscar profesionalmente Para que nadie Esa época, pues, tan dura que era Tanta discriminación, sobre todo al andino Fuera de eso también, pues, ese arte no era bien visto Mucha vida bohemia Mucha vida bohemia, ¿no? Entonces, yo creo que papá conocía muy bien Y por eso es que no Y muy sacrificado también Imagínate, el artista Hacía unas giras de 30, 40 días De 30, 40 días Hoy agarras tu avión y todo esto y ya puedo ¿Tenía un Volkswagen, cierto? Sí Sí, 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 tenía un Volkswagen, un sapito donde decía ¿Qué color era? Clarinas, peruanas, anaranjado 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 ¿Y con eso se movilizaba? Con eso se movilizaba varios carritos hasta de mi padre Pero inclusive un Nissan también, ¿no, Carlos? ¿No, Carlos? Nissan, clarinas, peruanas Clarinas, peruanas Clarinas, peruanas De ahí un Volkswagen donde llevaba, pues, a todos los artistas Y llegaba ¿Cómo entraron en el Volkswagen? ¿No? Ya algunos estaban adelantados Pues, llevaban seguramente a los principales, ¿no? A los principales Pero en esa época, como hasta hace poco Pues, no sé, como vamos, entrábamos Ahora entrábamos en Station 8 Atrás 4 No, y sin, no, de verdad Fuera de nuestras bromas, ¿no? De verdad, cuando uno quería entrar al Volkswagen Hasta ahorita no sabíamos ni cómo entrábamos Pero entrábamos Entrábamos Entrábamos, los seis hijos entrábamos ¡Wow! Mi mamá y mi papá, imagínate, tengo un Volkswagen Ya ves Entrábamos ¿No? Claro que sí, Cari Yo no recuerdo Tus papis también hayacuchanas, ¿sí? Mis papás también hayacuchanos, ambos Mi papito es, aparentemente, porque no estoy tan segura Mi abuelo llegó de un distrito denominado Chumpi Que pertenece ahora a Parinacochas Y mi mamá, pues siempre Pau Cardel Sarasara Pausa se llama su pueblo Y bueno, de la vía, vía de pausa capital Cervantina de América, siempre lo digo orgullosamente ¿Cuál ha sido el momento más inmemorable en tu carrera como cantante? El momento que más recuerdo El momento más importante en toda la trayectoria ¡Wow! Para mí, siete años, ¿sí? Siete años Siete años de trayectoria Creo yo que fue la primera vez que salimos del país Muy a pesar de Bolivia Pero fue cuando fuimos a México A representar al Perú en la fila de Guadalajara En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Fuimos llevados por el Ministerio de Cultura del Perú A mostrar un poco de la música, del arte, del folclor peruano en México Era un encuentro de diferentes países del mundo Una feria de libros de diferentes países del mundo Donde la parte cultural, musical, estábamos nosotros también Claro que sí, ustedes son la imagen Ustedes se identifican Sobre todo ustedes están llevando toda esa identidad Toda esa costumbre, toda esa tradición Todo lo rico, lo hermoso de nuestro Perú Claro que sí Uno de los recuerdos más lindos Y bueno, ya posteriormente nuestro último viaje a Estados Unidos Que más que una cuestión cultural Ha sido más comercial Por los promotores que nos han contratado para allá Pero sin embargo no deja de ser una experiencia maravillosa No vamos a la música Después volvemos con Karina Benítez del Grupo Amaranta Llorando, sé que lloras por mi amor Sufro al ver tu vida desechar Que más grande es el dolor Llorando, yo sé que lloras por mi amor Sufro al ver tu vida desechar Que más grande es el dolor Baila, no me has sabido comprender Aquel cariño que querís Llorando, apagamos el error De aquel capricor y un amor Sabes que a pesar de tu flaqueza Nunca yo he dejado de amarte Porque tú eres mi existir Sabes que a pesar de tu flaqueza Nunca yo he dejado de amarte Porque tú eres mi existir Cariño, mi amor, mi vida, mi cielo Eres el todo para mí Cariño, mi amor, mi vida, mi cielo Nadie, jamás podría sorprender Cariño y beso que te di Pero más duró la maldad Que de mi lado ya pasó Al yo le ruego que vuelva Swagrada pardes pasitas υ valga Adelante, díaz, díaz Cariño, mi amor, mi amor Díaz Cariño Cariño, peruana Para todo el Perú Y en mucho entre los Programa del Ärscenario Programa del Fuego Tu programa, mi programa, nuestro programa Con Claridad Morandi, conciertista de Resta Gil, Maima Claro que sí, Norquita Monzoni Hoy con nuestra invitada, Karina Benítez de Grupo Amaranta Que este 23 no se olviden, Karina 23 de julio, estamos en el Amfiteatro del Parque de la Exposición El concierto Amaranta Sinfónico Las entradas están a la venta a través de Teleticket de Bonimetro También lo pueden comprar vía internet o presencial Internet www.teleticket.com.p Hay un descuento del 10% en las entradas hasta el 15 de julio Y también lo pueden comprar de manera presencial En WON de Bajada de Balta, WON de... WON de Chacaría Y por ahí, en la página que pueden encontrar Un comentario por ahí lo puede poner y a la cita Donde pueden adquirir sus entradas y acompañarnos en este concierto tan importante Donde acá estoy negociando para que me permitan cantar otra vez El mística Flor de los Andes Eso es lo hermoso Aunque por ahí una señora dice que no lo hago Pero sí lo hago, la verdad que sí No, sí lo hace Sí, también he escuchado, pero yo creo que ya después hablamos Vamos a saludar a los seguidores sobre todo Porque tienen preguntas para Amaranta Claro que sí A ver, Antonio Alcántara Un abrazo fuerte para él Joel Gómez Saludos a todo el equipo de clarinadas peruanas Saludos, señora Soyla Gilartica Gracias Ecolástica Vilches Ruiz Paulita Vizcarra Mucha Buenos días, Soylita Norquita Y un saludo para Karina Benítez Abrazos Claro que sí Nora Coría Felicidades, señora Soyla Desde ICAM Chicos Daría Edil Aliano Roque Flor Rojas Gracias, mi reina Raquel Armas Malcabica Un fuerte abrazo, Soylita Bendiciones Nelly Crisóstomo Gracias, mi reina Las hermosas músicas que nos alegran a la mañana Todos desde Ancón Kilómetro 39 Caramba Yane Barreto Saludos desde Santanita Mi gusto Pereira Un abrazo para ti Lindo Ahora nos vemos Mérida Mérida Lindo Mérida Lindo Porque los santes Ya nos vemos El catorce Contigo Un abrazo para ti Para tu familia Abigail Sobrado Buenos días, señora Soylita Saludos desde Guánuco Chicas Marisa Gómez Alcón Un besote Buenos días A toda la familia De Crainadas Peruanas Y bendiciones Para ti, Soylita Y Norquita Por supuesto Para Karina Benítez También Después de un buen desayuno Dice nuestro Freddy Escandón Barriguita llena Corazón contento Y amistades Desechas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, muy al contrario Muy al contrario Muy al contrario José Ñope de la Cruz Un abrazo fuerte Carlitos Canampana Amiga del alma Amaranta Sí A su aniversario De partida física Y saludarla Amaranta Escuchemosla más Más, más Gracias amiga Me dice Qué lindo Qué lindo De verdad Vamos a seguir saludando A todos ustedes Sobre todo ¿Qué le gusta? Nuestra Karina Benítez Dice comer Sobre todo A ver A mí De todo Soy Bueno, más en realidad La comida de los Andes ¿No? Uno de mis favoritos Es la sopa de morón De cebada con charqui Ay, qué rico Ya ves Y ahora sí te dije Qué rica Ahora sí Eso sí Qué rico O si no Una sopita de queso Con habitas Recién cosechadas Fresquitas Con su culantrito picado Recién sacado de la puerta Ay, ay, ay Ay, sí Ay, sí ¿Cuándo van a ser sopa de morón? Que le invitan, por favor Claro que sí Claro que sí Así es Eso es lo que le gusta Ya saben Mayormente la comida andina Lo nuestro Pueblo nuestro Jujito chacado también Jujito chacado De Ancash El ceviche de chocho Qué rico De la selva Tacacho con cecilla Ay, ay, ay A lo máximo A lo máximo Ya saben ustedes Ustedes chicos Están para invitarla Ahorita ya va a dar la dirección Y ustedes le mandan nomás De libre De libre Solterita Sin compromiso Ajá Desde que nacía Vamos a seguir Este sobre todo Sabiendo de De nuestra Karina Benítez Sobre todo de De este grupo Amaranta Que pues está dando Que hablar Imagínate, ¿no? Qué maravilloso El sentir Que Es un fenómeno Amaranta Hoy en día Es un fenómeno Sobre todo Treinta y tantos Visualizaciones Treinta y cinco millones Ya ves Treinta y cinco millones De visualizaciones En diferentes videos Y temas, ¿no? En YouTube Tenemos más de Trescientos mil seguidores Suscriptores En nuestro canal También Y en realidad Esos aparentemente Son números Pero para nosotros Significa mucho Porque son personas Que están detrás Apreciando el trabajo De uno Son personas Que están detrás Aprobando lo que haces Y eso Me llena a mí Y a todo el equipo De Amaranta Recomporta De ganas De seguir haciendo Porque algo Estaremos haciendo bien Para que Siga caminando Amaranta No, si ahí se ve Como si dices Estás haciendo bien Claro Estamos hablando Millones Prácticamente todo el Perú Ya han puesto Millones Si fuese plata Sería genial Sí, ¿no? Muchos dicen que Uy, Dios No, pero no saben La realidad De verdad No, la realidad Es otra en realidad ¿No? Claro, sí ¿Qué temas te dieron La popularidad Que hoy tienes? ¿Cuáles son los temas? A ver, hay muchas canciones Que son populares Ya muchas que Habían sido Ya interpretadas Y otras que De repente Nosotros Hemos De alguna manera Llevado ya Fuera del centro Del Perú Porque en realidad Nosotros hacemos música De todo el Perú Sin embargo La música del centro Es la que Con mayor fuerza Ha gustado De nuestro trabajo Entonces Entre las canciones Que más nos solicitan Y recientemente Nuevas Por decirlo así Al margen De lo que ya Conoce todo el Perú De composición Del maestro Picaflor de los Andes Está Malo Tu Corazón Está Decías Amantes Perfectos La orquesta También Está Algunas canciones Una canción Nuestra Que se llama Adiós Tunantero Que también tiene Millones de reproducciones Que es de nuestro productor Que es de nuestro productor General Emilio Matos Una composición suya Y demás También está Esta canción El estilo Un poco más sureño Porque siempre Viajamos a Juliaca Siempre estamos También Empapados De diferentes ritmos Dime Tú Es una canción Que gusta mucho También Y que tiene Muchísimas Muchísimos millones De reproducciones Y en realidad Nos pone felices Hay muchas Muchas canciones Mi gran ilusión Que es una Canción más romántica Con tintes Ayacuchanos Lento Para llorar Y así Hay muchas canciones Que en realidad Nos piden Y nos emociona Nos emocionamos nosotros Al entregárselas En vivo También Entonces no hay una especial En realidad son varias Una especial No podría decir Porque son Muchas canciones Que nos piden Y que nosotros También Nos quedamos sorprendidos De cómo han conocido De repente Hay casos De artistas Que son conocidos Por una o dos canciones Pero en nuestro caso Son más de cuatro O cinco canciones Que son las que más Nos piden En escenario En escenario Ajá ¿Qué sientes Con esa emoción Que te escucha El público Tu público sobre todo Sí No sé En realidad ¿Cómo se emociona? No lo podría saber Qué bueno que me lo dice Soyla No lo podría saber Si no me lo dicen Porque yo ahí arriba Yo estoy también Con emoción Entonces es muy difícil A la distancia Poder captar Escucho sus voces Cantar Pero no puedo Distinguir cada rostro Pero me dicen Que realmente sucede Lo que dice Soylita Que hay emociones Que hay lágrimas Que hay sentimientos A flor de piel Y que de repente Eso ocurre Porque yo estoy sintiendo Lo mismo hoy Y arriba Claro Te llegan esas energías Porque de verdad Sí Gracias Sí Gracias Muchas gracias Gracias Tenemos ya el espopo Para el veintitrés Vamos entonces Con el espopo Para este veintitrés Hay bar Domingo veintitrés De julio Cinco de la tarde Amfiteatro del parque De la exposición Entradas con súper descuento En teleticket Ay, qué bonito Ay, qué bonito No se olviden Ahí estaremos El veinte por ciento De descuento Muchas gracias A todos Por estar ahí Conectados Con esta transmisión Con estar siempre Siguiendo esta página De Vicaflor De Vicaflor de los Andes El canal de YouTube También Porque de esa manera Compartiendo Dándole like Estamos ayudando A la familia Ayudando A que siga Manteniéndose Viva Su imagen Su música Su legado Entonces Ustedes son Partícipes Importantes De este trabajo Importante De que se continúe Con la difusión Y con el enaltecimiento De quien fue Y será siempre El gran Vicaflor de los Andes Gracias Cari Por todas esas hermosas palabras Sobre todo Hacia mi padre ¿No? Hacia mi padre A su trabajo Sobre todo A través del programa Yo también De verdad Quedé sorprendida Quedé No hay palabras Para describir Todo ese cariño De verdad Que se siente hasta ahorita Y que sigue vigente A través de su voz De sus canciones A pesar de los años De los años A pesar de estas épocas ¿No? Que hemos pasado Hemos pasado Y hoy más que nunca Todavía se ha visto En esa pandemia De poder alegrar corazones Y como dice Dios pone Los tiempos perfectos ¿No? Así es Todos los artistas Hemos empezado ¿No? Todos los artistas Cantando Gon de San Borja Gon bajada de Balta Y Miraflores Gon de Chacaría Gon de San Miguel Metro de Plaza Norte Uy Dios mío Imposible Imposible no Estar este Con una entrada ¿Ah? Claro que sí chicos Nos están pidiendo envidia Nos están pidiendo envidia Cari Si no puedes cantar Dios mío A ver Qué emoción Con mucho cariño Para ustedes Yo sé que No estoy Ni estaré quizá Nunca a la altura El gran pica El gran picaflor de los Andes Sientes envidia Sientes envidia de la nada Esperarme En otros brazos Nobles sinceros Nobles sinceros Cuenta envidia Ahí en tu alma De amor perverso ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay! Me volvió Gracias Te falta el otro Te falta el otro A ver Pobre idiota ¡Ah, ya! Pobre idiota A ti nadie Podrá amarte Sinceramente Escucha Pobre idiota A ti nadie Podrá amarte Sinceramente Sinceramente Tú naciste Y amarcado Por el destino Y vas rodando En este mundo Desamparado ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena! ¿La puga cómo es, Nargita? Reirás Gozarás Como no Idiota Pensarás Ser feliz De día Y de noche Llorarás Amor verdadero No hallarás Reirás Gozarás Como no Idiota Pensarás Ser feliz De día Y de noche Llorarás Amor verdadero No hallarás ¡Bravo! 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 ¡Qué lindo canté con el 2003 De Karina Karina Benítez En Amaranta Cirufónico Puedo decir que canté con el legado de un picaflor de los Andes Soy la ¡Qué bonito! De verdad Está lindo Cari Cómo revives la canción Un abrazo para Lourdes Prudencio Sáenz Saludos Muchas bendiciones Gracias mi reina Maruja Limachi Licota Saludos de Detangna Gloria Franco Villaverde Carina Hermosa dice Bonita voz Augusto Guarillauri Buenos días señora Soilita Te saludo de Detalla Marca de Yauyos Por Intermedio Saludos a Maranta Que nos ofrezca la canción La orquesta Está bien pagada Y yo muera Aunque yo muera Cuando yo muera Torca Prudencio Hola Torquita Qué bueno Mira Saluda también Raúl Rondán Osorio Un abrazo para ti Raúlito Un abrazo Raúlito Y a todos los que están conectados a esta hora Un abrazo grande Compartan la transmisión Denle su like ahí Por favor Ayuden a que Esta corriente musical Siga creciendo Y es que la tecnología Soilita También ha permitido Que podamos llegar No solo a las nuevas generaciones Sino también A aquellos Peruanos Andinos Que hace mucho tiempo Estaban lejos De la patria Y por ahí Por cuestiones O azares de la vida Pues han dejado de escuchar En algún momento Su música Se han enfrascado De repente en el trabajo En la vida cotidiana Lejos de la patria Pero la tecnología Ha permitido Que nos volvamos a unir con ellos Y que puedan interactuar Y escuchar también La música Que interpretamos Y que se sigue emitiendo A través de clarinadas peruanas Así es mi reina De verdad Tienes toda la razón A través de esta tecnología Llegamos Llegamos a esos corazones De aquellos peruanos Que verdaderamente Han salido Sin saber pues Temas personales Por tantas cosas Que pasan en nuestro Perú A buscar pues Como dice Economías Para la familia Y de verdad El estar lejos Añora Uno mismo A nuestra patria A nuestro terruño Por eso le digo Ustedes Son prácticamente La imagen Se identifican Todo peruano Sobre todo Cuando va a la colonia peruana Ya me imagino Ya me imagino En nuestra última visita Fuimos testigos De eso De esas emociones Inmensas Que se pueden apreciar Al momento de bajar Del escenario Los abrazos Las fotos El cariño De la gente Que extraña A su patria Que quiere Aunque sea Algo tuyo Que hayas llevado Que para ellos Es significativo Y de verdad Estamos muy Muy agradecidos Con Dios Con la vida Que nos ha permitido Cruzar la frontera Llegar a un país Tan grande Y tan desarrollado Donde hay muchos peruanos Que extrañan a su patria Y que a través de ustedes Está Perú En donde van Llevan patria Llevan Perú Llevan vida Llevan historia Es realmente emocionante Y Dios nos permita Continuar Seguir Visitando otros países También Llegando Llevando Pues lo nuestro Llevando nuestra identidad Nuestra música Es lo lindo De verdad Nosotros que Solamente Desearte Todos los éxitos Cari Si lo vas a tener Mi reina Porque Llevas Llevas esas canciones Que tienen historia Interpretas esas canciones Que tienen historia Muchas gracias Y esa historia De esos grandes hombres Y mujeres Que han abierto Que han abierto camino Y hoy en día Ustedes siguen Y de verdad Cuanto Mi padre Pues cuanto Quisiera yo Que él estuviera Y viera sobre todo Toda esta evolución No tienes idea Solita Como me hubiera encantado Conocer De verdad El poder Aunque sea Con sus años Así De repente ¿Cuántos años tendría La época? 98 años 98 años Me hubiera gustado Conocerlo De repente Darle la mano Un abrazo Me imagino Que en realidad Hay mucha gente Que tiene O que ha tenido La posibilidad De vivir tantos años Y hubiera sido Maravilloso Realmente conocerlo En persona Uy A mí me hubiera gustado Verlo a mi padre En un escenario Lo cual no llegué A ver En un escenario No lo llevó A ver en un escenario ¿Cuántos años tenía? Soy la cuándo Ocho años Ocho añitos Ocho a diez años Muy niña La dejó Sí Nos dejó muy pequeños A los cuatro últimos Nos dejó muy pequeños Papá Dios Nos dejó muy pequeños Pero bueno Aprendimos a vivir Escuchándolo A través de su canción Papá estaba en el mercado Papá estaba en la tienda Papá le estaba En una rocola Papá le estaba En un momento De celebración Un cumpleaños Ahí está papá Ahí está papá Ahí está papá Ya vendrá de la gira Porque se fue Haciendo una gira Es más Este viernes No nos olvidemos Llega la invitación Que llegue a cada uno De ustedes Como todos los años Verdaderamente Siempre ese público Maravilloso Desde mil novecientos setenta y cinco Nos ha acompañado Cuarenta y ocho años De la partida física De Picaflor Los Andes Y este viernes A la una en punto Los esperamos Los esperamos ¿Dónde? ¿Dónde es Felita? En la tumba El cementerio El ángel Ahí en su casita Como dice Con tremendo monumento Porque ya nadie puede pasar Así escondidito Porque él está paradito A la puerta A la sombra De la luna Vamos con una música Música de ayer De hoy De siempre En la voz del genio Del Guaita Payana A la sombra De la aniladas peruanas Tu programa Mi programa Nuestro programa Para ti Soy tu puerta A la sombra De la luna Para ti Para ti Soy tu puerta A la sombra De la luna Para saber Si compadece El corazón De fiestratura Para saber Si compadece El corazón De fiestratura Música de ayer No habito a las palomas Cuando van a tomar agua No habito a las palomas Cuando van a tomar agua Por no tomar agua rara Con su tala La enturbiese Por no tomar agua rara Con su tala La enturbiese Malas palomas Música de a la sombra Música de a la sombra Mi amor Junta tuyo Así mi amor Junta tuyo Día a día Des fallece ¡Gracias! Para las peruanas, para todo el Perú y el mundo entero, todos los miembros que vienes a partir de las 10 y 30 de la mañana, tu programa, mi programa, nuestro programa que nos enlanza con nuestra hija Flor de González. Hoy día, muchísimas gracias, aquí estamos con nuestra maranta simpólica en su programa que va a ser el 23 de julio, nuestra linda Karina Benítez. Así es amigos, aquí estoy feliz de poder compartir Enclarinadas Peruanas, tengo el honor de haber sido invitada por Zogila Gil Artica, hija del Gran Pica Flor de los Andes de Norquita. Estamos emocionadas de poder llegar a ustedes a través de esta página, a través de las redes sociales y poder contarles lo emocionada y lo comprometida que me siento con seguir llevando el legado del Gran Pica Flor de los Andes a través de sus canciones. Sé que no lo hacemos excelente, pero por ahí esperamos al menos llegar a cierta parte de lo que en algún momento fue Pica Flor de los Andes. Sí, mi reina, lo haces con todo el amor. Aquí tengo un comentario de Centro Cultural Flor Pucarina Paula y Efigenia. Desde la indómita Nación Huanca, nuestro respaldo total al Grupo Amaranta. Qué lindo, muchas gracias. Aplaudiendo el compromiso del gran profesional, la señorita Karina Benítez con nuestra música nacional, especialmente con la música Huanca, que con su voz melodiosa renueva en cada estrofa, versos, poesía, hecho canción. Inspirado por grandes compositores, ahora interpretada magistralmente, por tan honorable cantante, nos sumamos a los deseos de su público, que día a día siguen felicitando a la familia de Crainadas Peruanas, por tan acertada coordinación de invitar a los difusores de nuestra música y yo, y en la presencia, reitero, de una grande de nuestra música nacional, que sigan los éxitos. Un abrazo grande y muchas bendiciones. Florcita Huanca. Florcita Huanca, un abrazo. Qué honor recibir. Tremenda, tremendo honor poder recibir esas palabras. Florcita, gracias de verdad, de corazón, por tu apreciación. Del mismo modo, mi respeto, mi cariño y consideración al maravilloso trabajo que haces. Y bueno, espero conocerte muy pronto, abrazarnos y poder hacer algo, algo más, porque para eso estamos, yo creo, los artistas que difundimos música andina, no estamos para estar en dimes, diretes y demás, sino estamos para abrazarnos, para unir fuerzas. Estamos para unirnos, estamos para unirnos. Para unir fuerzas y hacer más grande la corriente musical. Eso es así. Estamos para unirnos, vamos a unir fuerzas y así vamos a hacer, como dices tú misma, la corriente musical. Que siga avanzando nuestra música y que se haga justicia. Hoy en día se siente que se está reivindicando a nuestra música andina, sobre todo. Y que se está viendo también a través de ustedes ese trabajo que hicieron esos grandes pioneros. Con tanta lucha, con tanta valentía hoy en día, de verdad. Muchas gracias. Que se haya un 30% de la música nacional en todas las sectores. Sería maravilloso, sería maravilloso porque pienso que es algo muy justo por tantos años de haber estado relegada la música nacional y la producción nacional. Porque hay mucha gente que trabaja en la parte de producción, de generar música y contenido que proviene de nacionales, de productos nacionales. Y bueno, esperamos que se haga realidad muy pronto. Nuestro David Saoñi. Un fuerte abrazo para nuestra Soilita y Norquita. Muchas felicidades y bendiciones para la invitada Karina del Grupo Amaranta. Felicidades y bendiciones al programa Clarina Peruanas. David Saoñi. Davidito Saoñi, un abrazo para ti. Sigo también en tu trabajo, sigo tu música y espero de todo corazón que puedas continuar en este camino, labrándote y creciendo porque de eso se trata. Además, hijo de otro grande, de una maravillosa voz también. Sí, es verdad. La música nos une, ¿te das cuenta? La música nos une, definitivamente. Un abrazo, David. David Saoñi, este viernes estará acompañándonos en el Cementerio El Ángel. No se olviden, el 14 de julio, recordar, 48 años de la partida de Víctor Alberto Quilmaima, Picaflor de los Andes, con ese público maravilloso, con esos grandes artistas, pioneros, nuevas generaciones, que nos acompañan cada 8 de abril y cada 14 de julio. No se olviden, a la una de la tarde, ahí va a estar nuestro David Saoñi, también va a estar este… Nosotros también. Amaranta también. Ya nos hemos apuntado ya. Claro que sí. Sí, Amaranta también estará acompañándonos esta vez y nuestro Radiante Huanca, muchos. Nuestra Orguita del Valle también va a estar, claro que sí. Elvis Pau Cartorres, saludos a la distancia, Joylita y Norquita, un abrazo a la distancia, éxito para nuestro padre del folclor peruano, Picaflor de los Andes. Gracias. Gracias, Elvis. Jorge García, clarinadas peruanos, hoy con Karina Benítez del Grupo Amaranta, en tributo a Picaflor de los Andes, una entrevista fluida, refleja la calidad y conocimiento de la intérprete en temas de la historia musical del Perú. Sumados a la sencillez como persona, éxito, Joylita, Gil y el equipo de producción. Qué linda. Ay, muchas gracias. Y así, bueno, chicos, están también mencionados aquí detrás de cámaras, todos los que están formando parte de este trabajo, porque de repente estamos aquí, pero hay personas detrás que hacen posible que nosotros estemos frente a ustedes, así que agradecimiento inmenso también. A Yané Rupay. A Yané Rupay. Claro que sí. Muchas gracias, Joylita. Y bueno, recalcarles la invitación para este viernes, estamos ya comprometidos públicamente de poder asistir, aunque sea un momento, en el cementerio El Ángel, a la una de la tarde, están invitados a ser parte de este gran homenaje, de este momento de recordar su música, de recordar sus palabras, de recordar su genialidad, de recordar el trabajo y la calidad de ser humano que siempre fue Picaflor de los Andes. Gracias, Cari, de verdad, tienes de verdad todos esos grandes conocimientos, como dices, de nuestra historia, ¿no? Sobre todo ese amor, ese amor a esos grandes pioneros, con todo ese respeto, Cari. Muchísimas gracias. Vamos con una invitación para este 23 de julio en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Amaranta Sinfónico, la banda top de la música andina, en un concierto completo. Invitados, Max Salvador, Raíces de Jauja, Mauricio Mesones, Porfirio Aibar, domingo 23 de julio, 5 de la tarde. Amfiteatro del Parque de la Exposición. Entradas con súper descuento en Teletiquet. De Teletiquet de Gun y Metro, no se olviden, chicos. Ahí estaremos con Amaranta. José Ñopo de la Cruz, un abrazo fuerte para él. Mañana es el cumpleaños de Josécito Ñopo, ¿no, Norquita? Sí, el quince, quince. Ah, el quince. Un abrazo fuerte para Josécito Ñopo de la Cruz, ¿no? No, perdón, Ñopo Oncevay, porque es el hijo de José Ñopo. Ah, a ver. El quince está de cumpleaños, que Dios me le dé a muchos años más de vida, de felicidad, de amor y de alegría, sobre todo. Que pase ese día súper, súper maravilloso con su papito y con su hermanito y con toda la familia, sobre todo, ¿no? Claro que sí. Vamos entonces por tu santo, para él y para nuestra amiga Carmen Solís Minaya. Un abrazo fuerte para ella también. ¡Feliz cumpleaños! ¡Mire, hermanita! ¡Aquí está el santo! ¡Que viva el santo! ¡Que viva! ¡Que viva! Muchas gracias, Picaflor. Tú, como siempre, noble, viniendo a visitar mi lindo hogar. Gracias, hermanos. Pase nomás. En el cielo hay una estrella, el mayor en esta noche. Mira, Picaflor, como estamos un poco mareados, mejor cantan. Ya, hermanitos, te voy a dedicar unos buenos, pero no como una persona que sé bastante, sino como que conozco y he sufrido por esos lares. Me perdona si lo hago mal. Picaflor, tú eres bueno. Canta nomás, hermano. Por tu santo. Gracias. Santo, yo me inicio a ti, tan carica y cantar, vengo a darte un abrazo, pero amable a ti, te encuentro. Pero amable a ti, te encuentro. Salud y saldita 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 Ripo, iripo y ni huascan Pasa y pasa en ni huascan ¡Gracias! ¡Ahí está mamá Paulina con el conjunto puño! ¡Mira, compadre, ahí viene el bañando el centro! ¡Acaraca, papita! ¡Acaramba, todos los niños acá! ¡Echá, abalos! ¡Y mamán, tatá, chitipú, achcantica, bendita! ¡Guay, tatá, tatá, peta, papata, chitipú! ¡Y mamán, tatá, tatá, papaya, guay, tatá, papata, chitipú! ¡Mira, papita, papata, papata, chitipú! ¡Estás bien, tatá, papata, papata, chitipú! Salud a Alejandra, salud a Emilio, salud compadre, pico amor Salud a Madrita Lidia, así es a Patino, ahí están los peces de Lechón Blanca ¡Qué bonito, qué bonito para todos los que hoy están de cumpleaños, mañana y todo este mes de julio Pásenla lindo sobre todo, claro que sí, hemos estado viendo un video hermoso de pequeños sobre todo Y en el colegio sobre todo, hoy de verdad como lo vuelvo a decir, nuestra música, hoy a nuestra música andina se le está haciendo justicia Antes en un colegio ver, bailar lo que es la música de folclore, la música era una parte escondida, todo tímido Si salíamos o no salíamos, sí o no, hoy inclusive, Karina, tú le has dado esa figura a mi reina Tú sobre todo, has dado sobre todo, que votemos todo ese miedo, ¿no? De demostrar lo nuestro, una pequeña prácticamente ahí caracterizándote a ti ¡Qué lindo, verdad! Con todos los niños, con su chalequito, toda tu orquesta inclusive Sí, pero no quiero atribuirme a mí, no quiero que solo se me atribuya a mi persona Porque en realidad hay muchas agrupaciones de jovencitos, jóvenes, que también están en ese camino, ¿no? Que han dejado de lado el temor a la discriminación y demás, que ya eso para mí es cosa del pasado Y están haciendo música andina y también haciendo que las nuevas generaciones gusten de lo nuestro Es un trabajo, creo, que no solamente quiero atribuirle al grupo Amaranta No sería justo, porque no somos los primeros ni los únicos Porque habemos varios grupos, varios intérpretes, solistas, agrupaciones y demás Que también han agarrado la música adelante y se la han puesto como un estandarte Y caminando hacia adelante con la frente en alto Sí, es muy cierto Y jóvenes también, sí Y al ser ellos jóvenes también es un motivo de imitación, de que los niños imiten lo que ellos hacen, ¿no? De que para ellos también sea motivo de orgullo Es más, hoy en día muchos jóvenes apuestan por nuestra música Así es A través de la tecnología han sabido salir adelante desde pequeños O sea, antes que íbamos a dejar Como te he dicho, mi padre no dejaba que nosotros cantemos Que entramos en un escenario en esas épocas Y quizás por eso el respeto que lo he dicho Por la promesa que le hicimos a papá El no es ser cantantes Quizás no hemos seguido con lo que es su arte, su canto Porque Alfredo, mi hermano mayor Uy, Dios mío, canta lindo ¿Va a estar el viernes? El viernes va a estar ¿Se le podemos pedir que cante algo? Depende de cómo también en pandemia tuvo una recaída prácticamente De salud De salud y ya pues no sé si podrá Espero que se pueda, ¿no? Para poder escuchar en vivo y en directo Aunque sea un poquito Porque me dice que su voz es muy parecida a la de su papá Te hemos enseñado el video Te hemos enseñado el video Sí, es casi la misma voz Pero me dice acá soy la que el hermano tiene una calidad interpretativa inmensa también Sí, Norquita lo ha visto Sí, sí De repente el amor, el amor Nos hace hacer y deshacer ¿Quiénes o quiénes fueron tus referentes? Son tus referentes Son mis referentes de toda la vida Como lo he dicho, Picaflor de los Andes Porque mi mamá y mis tías en casa Pues era el artista que más escuchaba Que más se quería Que más se respetaba además Por la calidad interpretativa Imagínense hasta dónde ha llegado estos cassettes ¿No? Hasta Pausa, Paucar del Sarasara Tan lejos de Lima Estamos casi a 18 horas en carretera Bastante lejos Incluso del mismo Huamanga Es un pueblo Sarasara Nelly Munguía De Jaime Guardia Así es Y bueno, tan lejos Y bueno, así Para mí, referente Picaflor de los Andes También Doña Leonor Chávez Flor Pucarina Hoy en Vida Doña María Tintaya Rayo Conde Maita de Acumayo Todavía en Vida también Princesita de Yungay Pastorita Guaracina También que es otro De mis artistas favoritas En realidad yo soy muy seguidora De la música tradicional andina En mi trabajo como periodista En un determinado tiempo De mi carrera He sido locutora también Y para mí El momento más feliz Era cuando yo presentaba La música esta La música tradicional Con esos artistas Cuando ponía a los campesinos A los errantes de Chukibamba He sido, antes de ser De desarrollarme como cantante Profesionalmente He sido promotora también Porque los he presentado En algún momento A un concierto A los errantes A los campesinos Edwin Montoya A las voces De la gran estudiantina Perú También a ver quién A Conde Maita de Acumayo He tenido la oportunidad De presentarlos en concierto Yo a mis 20 añitos Entonces me entró El gusto también Por promover eventos Y me lanzaba Qué bien, mira Qué lindo De verdad Todo este profesionalismo Todo te ha dado Un buen conocimiento Sobre todo el conocer A cada artista Pionero Con de Maita de Acumayo Una leyenda viva De nuestra música indina Más de 50 años Ya haciendo música Así es Sí, sí Más de 50 años Yo a través de ellos Yo los conocí con ellos A través de un libro Que es Entre todo el baúl Del recuerdo Encontré Sin saber Que los iba a tener Presentes también En Claridad Pero los iba a conocer Personalmente Y están por aquí cerca Son casi vecinos No No, y están en Cusco Ah, no Pero cuando vienen a Lima Y vienen por la zona Por acá No le vamos a decir Dónde están Sí, sí, sí ¿Crees que es importante Mantener la autenticidad Del género? Sí Es sumamente importante Mantener la autenticidad Porque pienso yo Que cuando uno trata De hacer algo Que no tiene raíces profundas Simplemente es un árbol Que tarde o temprano Se va a caer Pero si nos agarramos De las raíces Si nos agarramos De la originalidad Que en este caso Vamos a decir Que son las raíces Y estas son profundas Como lo es La música andina peruana El árbol Pues nunca va a caer Claro, es difícil Es difícil Así es Es difícil sacar Desde la raíz Así es Nunca llegaríamos Yo creo que Se puede cortar un árbol Sí, pero de la mitad Pero no Pero no Nunca desde la raíz Es así Siempre nuestra música Nuestra identidad Va a estar ahí Así es Y lo tenemos En la sangre Así es Lo tenemos en la sangre Y solo como tú lo dices Hay que mantenerla Hay que mantenerla Cultivarla Cultivarla Hoy en día Que se vive Mucho de la publicidad Publicitarla Y para eso Quienes están ahí Nos ayudan un montón Ustedes juegan un papel Muy importante Porque son los Son ese nexo Son quienes Nos llevan Hacia otras personas Así que depende Aunque ustedes no lo crean Queridos amigos Que están ahí viéndonos Depende mucho de ustedes Que se siga Compartiendo Que se siga Acrescentando Esta comunidad Que busquen Altecer la música andina El trabajo Sacrificado Que hace la gente Que está aquí El tiempo Que implica Para poder Mostrarles a ustedes Las canciones La edición De los videos De canciones Que no tienen video Por ejemplo El Picaflora Los Andes Y que lo hace El equipo de producción De Clarinadas Es todo un trabajo Detrás Y son ustedes Quienes se encargan De difundirlo Así que por favor No nos abandonen Ellos son el eje principal Es cierto Muy cierto El público Ese público maravilloso Que como una vez Mi padre me dijo Te cuento Cuando mi papi Fue a un evento De un amigo Entramos pues Con el carrito Nos llevó Yo creo que a mí Éramos que andamos Los tres últimos Él no iba a presentarse Pero llevó Fue a colaborar Entonces este Ni bien llegó mi papá La gente empezó A rodearlo A rodearlo Y acercarse a él Entonces yo de miedo Porque Yo decía ¿Qué hizo mi papá? ¿No? ¿Qué hizo mi papá? Porque la gente Porque viene la gente Le quieren pegar Sí Entonces Mi papá estaba bajando Papá no baje Le jalaba yo Bueno No bajes No bajes Entonces me dice No hijita Me dice Ellos son Mi gente que me quiere Mi público que me quiere Y la verdad Empezaron ahí a estar Le decía Picacho ¿Cómo está? Y lo de mi padre Pues su saludo Era un Una sonrisa En su rostro Y le decía Picacho ¿No vas a cantar? No Le dice Pero cántanos Y siempre andaba Con su guitarrita Mi papá No puedo cantarle Porque si no Cántanos Le decía Y ahí mi padre Empezó a cantar Empezó a cantar Y ¿Cómo se ama? Y de ahí me dijo Hija El día de mañana Cuando yo me muera ¿Qué harán esto? Mi público Me alzará Me llevará Llorarán Pero como dice Y lo conté ¿No? En la gira última Que mi padre va Sin presagiar Que ya físicamente No iba a volver Este El público te levanta Pero también Te mata Porque no pudo presentarse En concepción Porque estaba muy mal Pero ellos no entendieron Lo hicieron subir Y mi padre Que iba a exponer El por qué No podía Empezaron a tirarles Cosas Diciendo que les Aborrach Y papá Papá se desmayó Y Ahí nomás Prácticamente Se puso más mal De lo que estaba Dios mío Así es Y es que eso Ahora que tenemos La posibilidad De las redes sociales Eso se tiene Ahora Ahora sí podemos Explicarlo Ahora sí podemos Mostrarlo Pero en ese tiempo Cómo le explicabas A la gente Estando tú En un lecho De enfermedad Cómo le explicabas A la gente Que estaba allá afuera Que estabas mal Imagínese Ha tenido que ir Hasta el escenario Para explicarlo Fue en el carro Con el doctor Primero subió al doctor Explicar No entendía Ellos querían A su ídolo Ellos querían Al cantante Ellos querían Al huanca Al huanca Que les cante Que les cante No Para ellos No estaba enfermo Picaflor Para ellos No estaba enfermo Bueno Pero Esas cositas ¿No? Como es ¿No? Qué pena Y eso Eso se tiene que evitar Muchas veces ¿No? Al público O la gente Que sigue A sus artistas En alguna manera Tienen que aprender A ser empáticos Porque somos Como de carne y hueso Somos personas comunes Y corrientes Que tenemos enfermedades Que tenemos dolores Que tenemos cansancio Que tenemos sueño Hambre Algún dolor Por algún esfuerzo físico Exactamente Están en un momento Quizás pasando Una enfermedad ¿No? O de repente Por ahí Por ahí Una cuestión personal Que no pueden controlar Y que O sea Eso hay que entenderlo Y hay que decirlo también A los amigos Ustedes que están ahí Cuéntenlo Converse Los artistas Pues no son Robots No son inmortales No son de acero Y no son de acero Y no son inmortales Claro Señor Arquita Pasan cosas Sabemos sentir Sabemos enfermarnos Sabemos cansarnos De verdad ¿No? Sabemos estar de malas En algún día Sabemos estar de malas En un día De verdad Hay tantas cosas Que verdaderamente nos pasan Pero sin embargo El artista Que se debe a su público Pero el público También tiene que entender Hoy en día Tiene que entender Yo no sabía Esa historia De verdad Y eso es un poquito Como le digo a Norquita Es un poquito Que me alejó Del folclor A mí Como hija ¿No? Como que hubo un resentimiento Un resentimiento Pues Claro Cualquiera Y es así Cualquiera 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 Yo pero ahí Imagínate pues Yo tengo resentimiento Odio al COVID Por ejemplo Que se llevó a mi papá Ay Dios Imagínense Y eso No sí El COVID nos ha dejado Tantas cicatrices De verdad Tantas cicatrices Queremos una canción Queremos una canción A ver ¿Qué canción? Ustedes dirán Mi nombre Mi nombre Es hermosísimo Ese tema Oh Dios Muchas gracias Ella me emocioné ¿Puedo sacarme de mí? Claro que sí No uso espótelo Clarina Esperanza Esperanza Del Perú Y el mundo entero Tu programa Mi programa No es tu programa Programa De aquí Con Carina Amaranta Tal vez mañana No vuelvas a verme Mis sentimientos Mi amor se habrá muerto Tal vez mañana No vuelvas a verme Mis sentimientos Mi amor se habrá muerto Pero mi nombre Será tu calvario Y mi recuerdo Tu eterna agonía Pero mi nombre Será tu calvario Y mi recuerdo Tu eterna agonía Cual un mendigo Mi alma peregrina Por las migajas De tu amor volumbre Será castigo Será mi condena Haber amado Tu amor imposible Será castigo Será mi condena Haber amado Tu amor imposible En el rincón vano De la indiferencia Termina la muerte Mi amor imposible Cubre mis despojos Con gratos recuerdos Bendita mortaja Bendita mortaja Bendita mortaja De mi sufrimiento Arriba En el rincón vano De la indiferencia Termina la muerte Mi amor imposible Cubre mis despojos Con gratos recuerdos Bendita mortaja De mi sufrimiento Bendita mortaja Bravo 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 Que hermosa voz Como maneja su voz Jerezita Gracias Así estará cantando este 23 En el anfiteatro El parque de la exposición Vamos con la invitación Amaranta Sinfónico La banda top de la música andina En un concierto completo Invitados Mac Salvador Raíces de Jauja Mauricio Mesones Porfirio Aibar Domingo 23 de julio Cinco de la tarde Amfiteatro del parque de la exposición Entradas con super descuento En Teletiquet Entradas de Teletiquet Teletiquet Así es De manera virtual Y también de manera presencial Lo pueden adquirir Así que estamos felices De poder compartirles a ustedes Lo que va a ser este concierto Tan bonito En el anfiteatro del parque de la exposición Acompañados por una gran orquesta de cámara Ay, qué lindo De verdad Enorquita Vamos Claro que sí Claro que sí Cantando, bailando Disfrutando Ahí les esperamos Desde ya les vamos a hacer Llegar las invitaciones especiales Y bueno Muchas gracias Por este momento Que me permiten pasar al lado de ustedes Este momento de emociones De poder recordar A uno de los artistas O el artista Quien más admiro yo De la música andina peruana Y bueno Un abrazo hasta el cielo Para el gran picaflor de los Andes Claro que sí Mi reina Gracias a ti también Cari Gracias a ti De verdad Por Sobre todo A nuestros A nuestros seguidores Un abrazo fuerte De verdad Porque a través de ustedes Este programa sigue creciendo Y también Muchísimas gracias Por acompañarnos Claro que sí Hoy con nuestra Karina Sobre todo ¿Cómo se organizan en grupo? Ay a ver Es bastante complicado Tener El trabajar con varias personas Hay que tener Mucho tino en realidad Porque a veces viajamos Muchos días juntos Y bueno Somos diferentes personas Con caracteres diferentes Y tenemos cansancio Pero de todas maneras El hecho de ser buenos amigos El hecho de ser profesionales Pues nos lleva a encaminar Cada concierto muy bien A llevarnos muy bien A pesar del cansancio A pesar de las circunstancias Estamos ahí ¿No? Somos un grupo humano Que nos queremos Y respetamos mucho Así es Cari Sobre todo Se ha hablado mucho De tus vestuarios también Ay caramba Sí El cambio que El vestuario Este Típico pues De lo nuestro De lo andino ¿No? Claro Lo que hoy Pues ya Hace esto Prácticamente nos está demostrando Ha renovado una tendencia Una tendencia ¿No? Una tendencia Bueno Sí En realidad También hay Hay quienes Quienes no están de acuerdo Te cuento Sí Y dicen ¿Por qué no te Si cantas tunantada ¿Por qué no te dices De tunantera? En realidad Eso yo quiero Y que quede muy muy claro No somos una agrupación Tunantera Eminentemente Porque si cantamos Si cantamos las canciones De Picaflor de los Andes Muchos lo confunden Como tunantada Y la gran mayoría De las canciones Que interpretaba Picaflor de los Andes No son tunantadas Aunque sí ha interpretado Tunantadas Pero no todas son tunantadas Entonces Y también hacemos Guainos Los Ancachinos En ese sentido Si yo De todo Claro Si yo me visto En un concierto Por ejemplo Salgo Me he visto De Jocaujina Tunantera Y luego Para yo interpretar Una canción Ancachina Tengo que dejar A todos En el escenario Bajar Cambiarme Y subir Para cantar Una canción Ancachina Como que no tendría Lógica Y entonces Como hacemos Música De todo el Perú Y yo soy Ayacuchana Pues tenía que encontrar Un punto medio Que me permita De repente Transmitir Sí Los colores Del ande peruano De las flores De nuestro ande De transmitir Lo que ha caracterizado La vestimenta Típica de la mujer andina Que es colorido Entonces Tenía que encontrar Un punto medio Para que también Así buscar Que las generaciones Nuevas Que las nuevas generaciones Que están empezando A escuchar Y a gustar De música andina También vean Como una alternativa Diferente para ellos Los trajes Y demás Y así pues Atraparlos Y hacerlos parte De la mafia De la música andina Claro Entonces quiere decir Que cada flor Tiene un significado Claro que sí Las flores Para mí Al margen Que significan vida Que significan alegría Que transmiten emociones Son también Representación De la Del colorido De los trajes De las mujeres Del ande Porque de eso Se caracteriza Se caracteriza El ande peruano De tener trajes Coloridos Así es De sus sombreros Sus cintas Y demás Entonces De esa forma Es que Yo he querido Poner un punto medio Para que se sienta Andino Pero también Que las nuevas generaciones Lo puedan Se lo puedan apropiar Y decir Mira que bonito O sea es diferente Es moderno Entonces también Lo puedo usar Estás marcando tendencia Estás marcando tendencia ¿No? Muchas gracias Lo hemos visto Y niñas Están con todo tu vestuario Inclusive Todos esos Todos esos Este Vestidos Que te presentas ¿No? Te dice mucho La reina De la tunantada Sí Pero no estoy En realidad Aceptando Tremendo Porque es Es una responsabilidad Grande Tremendo título Ser una reina Y tampoco Que se me Encasille En un solo género ¿No? Porque Hacemos tunantada Hacemos guay Hacemos guaylas Hacemos carnavales Ayacuchanos Hacemos morenada Entonces Es decirme Reina de la tunantada O sea Lo recibo Con mucho cariño Pero es como Si se me estuviera Parametrando O encasillando En una sola cosa Solamente ahí Tunantadas Pero entonces Amamos la tunantada Yo amo la tunantada Me encanta bailarla Pero Para mí Es un parámetro Este Un poco reducido Para lo que nosotros Queremos mostrar El Perú Tiene mucho más Que tunantadas Así es Hermoso Todos los géneros ¿No? Como dices Pero la tunantada También es linda Hermosa Hermosa Yo amo la tunantada Ese baile Dios Es cadencioso Elegante Yo me he dado Mis vueltitas Por la plaza 20 de enero Con mis caretas Nadie Nunca se ha enterado Pero yo tengo Mis videitos Secretos Pruebas De que Sí He hecho Mi paso Por allá Como buena Apasionada De la tunantada Qué lindo Habla más de Dos andes Están saludando Y también dice Que la señora Flor de Huacán Están en la minada Dios mío Hay que apoyarla Por favor Hermana Merida Merida Gilartica Te manda Muchos saludos Este Benite Este Carita Carina Muchas gracias Un abrazo grande El día viernes Que nos vas a acompañar Vas a conocer A todos los hijos De Picaflora A la familia Gilartica Ajá Norquita Prudencio Nos vemos el viernes Hermosa familia De Clarinaz Peruanas En la misa A una En punto En el cementerio El Ángel Gracias Norca Jenny Paloma Chinas Lo que sí Nos vemos Una canción más Y después ya volvemos Con Carina Claro que sí Y a decirles Que ya estamos llegando A la parte final De esta programación Vamos con música De ayer De hoy De siempre No te he pedido ni una Vamos con esa canción ¿Dónde estarás corazón? No oigo tu palpitar Con cariño Para ti En Clarinada Peruana Tu programa Mi programa Nuestro programa Nos encanta Con nuestro picaflor De los sándores Todos los miembros Y viernes A partir de las 10 y 30 De la mañana Dónde estarás corazón Oigo tu palpitar ¿Dónde estarás corazón? Oigo tu palpitar Grita si puedes querer Saca fuerzas del dolor Diles que sabes amar Y no te oigas odiozar Grita si puedes querer Saca fuerzas del dolor Diles que sabes amar Y no te oigas odiozar Perdiste esto Por buscar la vanidad Vuelve a querer otra vez Pero a la sinceridad Acuérdate corazón Rebelde fuiste una vez Acuérdate corazón Rebelde fuiste una vez Tú no sabías perder Ni menos compadecer Tú no sabías perder Ni menos compadecer Pobrecito corazón Naciste es para sufrir Y lloras tu cruel error Por no saber elegir Fracasaste una vez Fracasaste una vez Por querer la vanidad Vuelve a querer otra vez Pero a la sinceridad ¿Dónde estarás corazón? No oigo tu palpitar Ay, 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 grita si puedes querer Saca fuerzas del dolor Qué bonita canción Escuchamos en la voz De nuestra Karina Benítez Y así lo van a escuchar En este 23 ¿Kari dónde? 23 de julio En el anfiteatro Del Parque de la Exposición El concierto denominado Amaranta Sinfónico Acompañado de grandes artistas Más de 30 músicos en escenario Y bueno Esperamos que nos puedan acompañar Las entradas están a través De Teleticket Con un 10% No, 15 Sí, 10% de descuento Hasta el 15 de julio Ay, ay, ay Claro que sí No se olvide Bruja Bruja Ay, Dios mío Es Bruja Canción Bruja No le estoy diciendo Bruja Bruja Yo le digo Esta canción Esta canción es para todas ustedes Brujas Y se quedan así ¿Qué pasó? Porque me dicen Bruja Y bueno Bruja Porque esa canción Ay, como me encantaba Escucharla con mi mamá La ponía en cassette Pero dime una cosa Pero dime una cosa Con esta canción ¿Quién no va a querer Que les diga bruja? Sí Es que más que un insulto Es una canción Llena de Es un halago Lleno de halagos Lleno de halagos Bruja Embrujas mis pensamientos Con sortilegios extraños Te hiciste de mi cariño Bruja Me embrujas del pensamiento Con sortilegios extraños Te hiciste de mi cariño Los días martes y viernes Me tienes alocadito Será pues tu brujería Que te pone más bonita Los días martes y viernes Me tienes alocadito Será pues tu brujería Que te pone más bonita Y sigue Veía como los rayos de luna Como el sol de la mañana De púpilas son rosadas Veía como los rayos de luna Como el sol de la mañana De mejillas son rosadas Mujer de mirada inquieta Y labios color de grana Te quiero con toda mi alma Brujita de cuentos de hadas ¿Cómo es la fuga? Todas las noches brujita Loco muy loco Me tienes con tus pantuches de cera Y tus muñecos de trapo Todas las noches brujita Loco muy loco Me tienes con tus pantuches de cera Y tus muñecos de trapo ¡Ay, ay, ay! ¡Qué linda! ¡Soyla! ¡Estás perdiendo plata! ¡Fiestas, fiestas! ¡Ay, qué fiesta difícil! El día Domingo 16 de julio Los signos del Perú Y con Blanca Estela Wong 55 aniversarios artísticos En la poesía de cabana Avenida Gerardo Unger 983 Frente a la puerta UNI Artistas del norte, centro y sur del Perú El día 16 El esposo e hijos Con Vilma Vila Mis 70 años El 16 de julio A las 12 del día En local recepción El Yauyino Avenida Próceres de Independencia 2331 Paradero 17 San Hilarion Con Semilla Collas El día 23 de julio Artista Ancachina En el local Hermandad de San Pedro de Corongo Kilómetro 26.5 Ahí estaremos Sí, ya está, ya está Estamos pasando la publicidad Cada cinco minutos El 23 de julio Es la nada Del Parque Exposición Con Amaranta Sinfónico Con su líder La cantante única Que hasta el momento, ¿no? Amaranta Única, única Todavía no cambian de vocalista Karina, Karina Benítez Con ella El 23 de julio Soy la está cerruchando Ya hace rato acá No, no, no Próxima vocalista de Amaranta Soy la gila artica El 14 de la misa A la una de la tarde Para nuestro picaflor de los Andes 48 años de su partida En el cementerio El Ángel Artista del norte Y del sur del Perú Pasarán con nuestro Picaflor de los Andes Vamos con el spot País 23 Claro que sí No se olviden Este 23 Amaranta Sinfónico La banda top de la música andina En un concierto completo Invitados Mac Salvador Raíces de Jauja Mauricio Mesones Porfirio Aibar Domingo 23 de julio 5 de la tarde Amfiteatro del Parque de la Exposición Entradas con súper descuento en Teleticket Hoy más que nunca Hemos pasado Un día Nos has hecho pasar Ay muchas gracias No yo estoy pasando Un día maravilloso Muchas gracias Un día Un viernes Un viernes Un viernes El cuerpo lo sabe Sábado chico Claro que sí Pero eso lo dejamos Para este 23 ¿Qué les parece? Para este 23 ¿Dónde Gari? El 23 de julio Una vez más Hacemos extensiva la invitación Para que nos puedan acompañar 23 de julio En el anfiteatro del Parque de la Exposición Centro de Lima Venía 28 de julio Con Wilson Ahí pueden acercarse Este mismo día también Porque De seguro van a haber entradas También presenciales En el mismo local Y bueno Gracias por su cariño Gracias por la aprobación Gracias por la invitación Y ese desayuno tan rico Que han preparado acá en casa Carlitos Carlitos Muchas gracias De verdad Un maestro Para No solamente para la producción acá Aquí detrás de cámara Sino también para la cocina Así que muchas gracias Ay, ay, ay Claro que sí Cari De verdad Que no sea la última vez Sobre todo tu visita Tienen las puertas abiertas Del programa Clarinadas Peruanas Para ti Para toda tu familia Sobre todo Claro que sí Para Yenei Rupay Un abrazo fuerte Para ti mi reina Un abrazote De verdad Y que todos los éxitos De verdad Que sigan los éxitos Contigo Con la agrupación Amaranta Todos los éxitos Lluvia de éxitos Sobre todo Llevas en alto Nuestra música Y sobre todo Estás haciendo justicia Justicia A esos grandes pioneros Pioneras Que Y músicos Que hoy no nos Acompañan físicamente Pero a través De su música A través De sus temas Y a través De su voz Y en las voces De ustedes Intérpretes Nuevas generaciones Viven Viven Y vivirán Por siempre Sobre todo Claro que sí Ya hemos dicho Que Cari Es de verdad Ya lo he dicho Que ni bien yo La conocí La felicité La abracé Con todo el cariño De verdad Porque fue la primera En yo Este Escuchar Un tema de ella De mi padre En su voz Pero ahí estaba Ella sobre todo Respetando Y reconociendo Al autor Y compositor Muchas gracias Sí es Muy importante Claro que sí Claro que sí Norquita Claro que sí Soyla Y yo siempre Lo he hecho Testigo son Las personas Los cientos O miles De personas Que en algún momento Me hayan visto En escenario Y bueno Son ellos A los que yo me debo Son ellos A los que yo respeto Y a los que A los que siempre Les voy a entregar Lo mejor de mí Entregar El trabajo Honrado Un camino Derecho Un camino Sin faltar El respeto A nadie Y buscando siempre La unión Y el enaltecimiento De la música andina Claro porque A la música nos une Sobre todo Y como peruanos Nosotros pues queremos Que hoy nuestra música Se sigue elevando Y sobre todo Si hay jóvenes Intérpretes Como Maranta Como muchos jóvenes Que han salido Sobre todo Con nuestra A José Sadami Mi sobrino A su sobrino Caramba Mi sobrino Pero de palabra Espiritual Espiritual Como dice Josécito Sobre todo Es la verdad Hay que darle Sobre todo Ese puje Hay que apoyarnos Hay muchos Muchos muchachos Que tienen ese ímpetu Y esas ganas De hacer Que realmente Se tiene que valorar Y hay que darle La mano Porque no Si estamos en la posibilidad Vamos a darnos la mano Vamos a ayudarnos De eso se trata Somos provenientes Del ande peruano Hacemos música andina Y lo que tenemos Que hacer Es buscar Que siga creciendo Buscar que se siga difundiendo Y juntos Mejor todavía Claro que sí Cari Qué lindo De verdad Qué lindo Y eso es lo lindo Pues Norca Yo creo que eso Con todos esos valores El artista crece Crece el artista Y nuestra música también Así Quiero ponerle esta canción A Picaflor Nieto Jelecita por favor Maldita pasión Porque se siente solito Dice y quiere llorar Me siento triste y solitario No me pone mi canción Maldita pasión Para Picaflor Nieto Trucherito Tour Tengo un dolor Siento un martirio Mi corazón Está saltando Tengo un dolor Siento un martirio Mi corazón Está sangrando Por donde voy Hay un recuerdo Y los vestigios De haberte amado Entre las brisas Siento un follaje Está tu voz Está tu nombre Ahora Llora 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 maldita pasión Maldito amor Ven un momento Ven un momento A terminar Mis agonías Maldito amor Ven un momento A terminar Mis agonías Y entre tus labios Y entre tus labios Trae de veneno Para morir En tu presencia Muerto será Cobarde Mente Por tu traición Pasa el veneno Maldito amor La autopsia Es noblemente muerto Maldito amor Maldigo tu nombre Maldito cariño Maldigo el momento De haberte amado Si es verdad Que existe Justicia en el cielo Por mi sufrimiento Ir hasta el infierno Maldito amor Maldito amor Maldito amor Maldito amor Maldito amor Maldito amor Para toda el Perú Y el mundo entero Nuestro programa De ayer, de hoy Y de siempre De todos los pueblos De grandes multitudes Así es Nuestra Nuestro auditorio Con Santa Karina Benites Así es nuestra Norquita Monzoni Hoy con la alegría Con la alegría de tener A Karina Benítez sobre todo Pero ella nos ha pedido que quiere cantar una canción Claro que sí Vamos con esa canción entonces Antes de despedirnos Maldita pasión A ver, a ver, a ver Tengo que plagiar un poquito Norquita, anda diciendo tus invitados Tus fiestas De parte del sindicato de artistas Charla inductiva Realidad técnico y musical Del ejecutante EI ERTE Expositor, un músico, pianista Bernardo Ochoa El día jueves 13 de julio Ahora 3 de la tarde en el local Teatro Osegur Chato Grados Quiero Mayacucho 173 Lima, media cuadra El Congreso de la República Expositor, músico, pianista Bernardo Ochoa El 13 de julio A las 3 de la tarde A ver, certificación Charla inductiva Lo realiza En Cintas, Perú Deputado de 1959 Caramba, yo quiero asistir ahí Charla inductiva Realidad técnico-musical Del ejecutante e intérprete Caramba A ver, certificación Ajá Teatro Eusebio Grados Robles En Girón Ayacucho Sí, no, en el Centro de Lima Media cuadra El Congreso de la República Ya Apuntamos Voy a estar por ahí Algo se aprende siempre Mucho se aprende Sobre todo Así es Todos los días Y sobre todo Si viene de ejecutantes De conocedores De toda una vida A ver, entonces Maldita pasión Normalmente no la he cantado En público Pero sí Toda mi vida la he escuchado Para no confundirme Por si acaso estoy acá Con mi plagio Como se dice A ver Para ustedes Para ustedes Con mucho cariño Tengo un dolor Siento un martirio Mi corazón está sangrando Tengo un dolor Siento un martirio Mi corazón está sangrando Por donde voy Hay un recuerdo Y los vestigios Y los vestigios De haberte amado Entre las risas Entre el follaje Está tu voz Está tu nombre Maldito amor Ven un momento A terminar mis agonías Maldito amor Ven un momento A terminar mis agonías Entre tus labios Tremel veneno Para morir En tu presencia Muerto seré Coberdemente Por tu traición Más el veneno Maldigo tu nombre Maldito cariño Maldigo el momento De haberte yo amado Si es verdad que existe Justicia en el cielo Por mi sufrimiento Irás al infierno Ay, ay, ay Qué bonito Ay, ay, ay Mira Esta canción Fue en el año 70 Que mi padre También fue reconocido En el Billboard En el Billboard ¿El Billboard español En qué año? En el año 70 Madre mía Felicitarnos a ustedes también Oh, sí El Billboard Perú nomás Algo es algo Claro que sí Miles 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 de discos De este De maldita pasión De maldita pasión Ah, los Beatles En ese momento Qué maravilla Récord en ventas Qué maravilla Y es que Corazón mañoso Corazón mañoso Y si en esta época Estuviera con esa juventud Y con esa genialidad Para componer Y con la tecnología Que tenemos ahora Dios mío ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría Picaflor de los años? Si, con esa juventud Ya estaría yo ¿Dónde estaría Picaflor de los años? Bueno ¿Sí? Dios Canciones De la heredera De un Picaflor de los años No, a mí imagínate En el año 70 Y también con el Corazón mañoso Con eso también Lo invitaron a México Donde conoció a Cantinflas Ah, caramba En los 70 también 80 mil En tres meses Con Corazón mañoso Con Corazón mañoso Corazón mañoso Ajá Ay, qué lindo Mira, qué bonito Qué bonito recordar Qué bonito Hemos aprendido también Y hemos sabido un poquito Hemos, pues La vida de nuestra Karina Benítez Muchas gracias Gracias a ti ¿Hay más preguntas? Ya a ver ¿Qué pregunta le puedes hacer? A ver, producción Don Carlito A ver, Don Carlito ¿Qué producción? ¿Qué producción? Me encantaría Si se pudiera Poder hacer Hacer un espectáculo Un espectáculo Basado De repente Un espectáculo Tipo museo Musical Basado en la vida Y obra del maestro Picaflor de los Andes Donde se pueda mostrar De repente Como ya bien lo hacen ustedes Pero de repente Una situación un tanto más Hecha por amaranta Mostrando sus trajes Mostrando videos Que hayan inéditos Fotos Y demás Tipo exposición Concierto No sé si pudiera Yo voy a pensarlo Lo voy a desear con todo el corazón Porque mucho se hace Deseando con el alma las cosas Y obviamente Conversarlo con su familia Con quienes A quienes realmente Yo le debo mucho Y estoy sumamente agradecida Por permitirme Y aplaudirme Cada que interpreto Las canciones Del genio del Guayta Payana Ay, Gerina Eso vamos a verlo Muchísimas gracias Muchas gracias Por tu cariño vigente A mi padre Grimaldo Laura Oliver Dice Soyla Buenas tardes Con el aprecio Que te caracteriza Quiero hacer llegar Un saludo cariñoso El día viernes 14 de julio Cumple un año De parte Cumpleaños De parte De toda la familia Laura Desde Chincha Dice Los construcciones Y un saludo Perfectoso Para Karina Amaranta Grimaldo Estás de cumpleaños Un abrazo fuerte Para ti mi rey Que Dios te dé Muchos años más De vida De felicidad Y de amor Y toda esta programación Para ti Claro que sí Y de parte De nuestra Karina Un abrazote Te manda mi reina Muchas gracias Un abrazo para ti Grimaldo Para toda tu linda familia Y bueno Y todos los que están ahí Todavía peaditos Claro que sí Norquita Sí Nos vamos a despedir Muchísimas gracias Por estar con nosotros Hoy día Por gran emoción Con nuestra linda Karina Benítez Amaranta Por lo que va a aprender Hoy día 23 23 de julio No olvidarse Muchas gracias Y estamos miércoles Yo dije antes Viernes 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 Alberto Gilmaima Y del artista Picaflor de los Andes Que vive en cada canción Sobre todo No se olviden A la una de la tarde En el cementerio El Ángel Estaremos con todo su público Estaremos con todos los artistas Que nos acompañan Va a estar Amaranta Va a estar Carina Benítez Va a estar Carina Benítez Va a estar David Sao Y va a estar Framante de los Andes Radiante Juan Catrina Ahora de los Andes Todos los chicos y chicas Artistas que nos acompañan Holguita del Valle Tidy Gómez Van a estar chicos Ahí Sobre todo ¿No? ¿Ah? Todavía no sabemos Todavía no sabemos Claro que sí No sabemos Y no se olviden Este 23 Vamos con la invitación Para el 23 de julio En el Amfiteatro Del Parque de la Exposición Amaranta Sinfónico La banda top de la música andina En un concierto completo Invitados Mac Salvador Raíces de Jauja Mauricio Mesones Porfirio Aibar Domingo 23 de julio 5 de la tarde Amfiteatro del Parque de la Exposición Entradas con súper descuento En Teleticket ¡Wow! ¡Qué lindo! Nos esperamos el 23 Sí, hemos estado hablando Sobre los Lomplays Que tenemos ahí Sí, yo ahorita voy a verlos Son los Lomplays Sobre todo Son 14 Lomplays Con todas las grabaciones Todas las músicas De Don Víctor Alberto Gilmar Y ese Bodas de Plata También ese LP Que lo hizo antes Lo dejó ya preparadito Cuando él viajó A esta última gira Sin presagiar Que ya no iba a volver físicamente Pero que a través de su voz vive Y no se olviden Este 14 El viernes Los esperamos Toda la familia Gil Artica Claro que sí Así que chicos Claro que sí Así que chicos Un beso y un abrazo Los esperamos el viernes ¿No? El viernes Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Por las rutas del recuerdo Muchas gracias Querida Lorca Gracias Soy la No tienen idea De lo agradecida Que estoy con ustedes Por permitirme Este espacio De poder Llegar a la gente Que nos sigue Que sigue la música Epical Flora de los Andes Para mí es un momento De mucha emoción Y mucha alegría Me siento muy muy honrada Y feliz de verdad Por la invitación Y bueno Espero que no sea La primera vez Que pueda venir Varias veces más Para compartir Con ese público lindo Las puertas Del programa Clarinadas Peruanas Están abiertas La puerta De este programa Creado Fundado por mi padre Sobre todo Para eso Para apoyarnos Para unir Sobre todo La música nos une Y estamos para eso Yo creo que cada artista Cada maestro de ceremonia Cada locutor Lo que se trata De nuestra música Estamos para unirnos Y apoyarnos Así El Perú va a crecer Así Claro que sí El Perú crece Gracias Un abrazo para todos Que Dios los bendiga Mucho Y espero poder conectarme Nuevamente muy pronto Besos Abrazos a todos